¡Reúnanse! ¿Qué opinan de la primera pregunta? Habla de conductismo, pues yo relacioné con Pablo. Sí, pero también puede ser Skinner. Hugo habló sobre la psicología experimental, pero el padre del conductismo es Watson. Es cierto. Recuerda haber leído sobre eso. Bueno, pongamos Watson. ¿Por qué tiene a los estudiantes juntos? Se supone que los parciales son individuales. Director, todos ellos están estudiando para ser colegas en un futuro. Si no se ayudan entre sí, cuando alguien no sepa algo, ¿cuál es el sentido del saber? Sí, pero cuando estén trabajando, uno no le va a poder hacer el trabajo al otro. No hablo de que uno le haga el trabajo al otro. Hablo de compartir lo que sabe. Tiene razón. Por algo usted es el mejor profesor de la universidad. No, no soy el mejor. Solo comparto lo que sé. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.